Y esto es Ahora que te ha sido Por el olvido de tu adiós Y ahora que te ha sido Y contigo tu soberbia Busco a que fiesta lo dejo Será que hablando solo Porque ya nadie te escucha Ni siquiera tu propia voz Pero el tiempo es lo que tiene Y aquel que no perdiste Y acaba porque tenía razón ¡Vamos! Vete con el viento Y atrás del tiempo Y es que a punto voy a acabar Y donde las viejas solas Son escuro en su balcanta Cuenta su tristeza ¡Safo en paz! ¡Safo en paz! ¡Safo en paz! ¡Safo en paz! Y ahora que te ha sido Se acabaron las mentiras Se acabó tu suerte y mi amistad Y ahora déjame tranquilo Ya no me importa tu vida Ni lo que puedas soplinar ¡Vete con el viento! Vete con el viento Y atrás del tiempo Desde a punto de acabar Lo de las viejas olas No descubran su alcanza Fue tan su triste final Vete con el viento Lachado del tiempo Este a punto de acabar Lo de las viejas olas Con espuma en su garganta Cuenta su triste final Su triste final Muchas gracias